Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magasín de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta ya Son 20 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana Decíamos que hoy vamos a dar contenido Y también conocer todas las novedades de esta nueva cita Que llega este fin de semana de nuevo a la localidad Encantadora localidad de Tetir El Mercado de Tetir Que cada vez que se pone en marcha Ya saben que por parte del Ayuntamiento Y de la empresa organizadora, la licitadora Max Audio Están siempre buscando en este caso alternativas Para que nadie se aburra Y cada domingo pueda ofrecer un plan distinto Juan Jiménez es el Concejal de Turismo Del Ayuntamiento de Puerto del Rosario Muy bienvenido Juan Hola, buenos días, ¿qué tal? Y está hoy acompañado de Noelia Alcañiz De Más Audio, bienvenida Buenos días Hoy viene vestida de romana Para la guerra Noelia Y además muy bien acompañada de Alexis Morales Del restaurante El Invernadero Bienvenido amigo Buenos días, gracias Que ha dejado durante un ratito su finca, su huerta Que esta semana nos está ofreciendo además un menú temático Homenaje a... Alemania Alemania A la Autobarfest Con nuestra cerveza, música y comida, gastronomía Siempre una semana diferente, ¿no? Sí Siempre un tributo y todo sale de la misma huerta Bueno, Mercado de Tetir En este caso ya vemos que se ha consolidado la cita mensual Juan, esto repercute en que hay más productores interesados En fin, una mayor afluencia de público Sí, se inicia el trimestre, el final de este 2023 Con una nueva edición del Mercado de Tetir Justo el día después de finalizar las fiestas de Puerto del Rosario Puesto que el sábado, día 7, es la fiesta principal de nuestra capital Y al día siguiente, sin tregua ni descanso Pues estamos ya con el Mercado Artesanal de Tetir Con una serie de novedades que podemos comentar aquí Que Noelia las perfectamente las puede detallar Que al fin y al cabo Creo que se retoma O se puede retomar la masiva afluencia Con la que estamos acostumbrados a Acudir y a disfrutar del Mercado Artesanal de Tetir No obstante el programa que se ha elaborado Yo creo que es sumamente interesante como para ellos Y además, octubre suele ser un mes bastante bueno Octubre, noviembre, diciembre son meses buenos Noelia, creo que es así A diferencia de septiembre que es más complicado Con la repuntada A la vuelta de las vacaciones Exacto El inicio del curso, los gastos que se tienen Y es distinto a octubre, ¿no? En el que se retoman esas ganas Y yo creo que se va a ver con un tiempo además veraniego Que va a propiciar que haya una buena participación 40 grados ayer en Fuerteventura, ¿eh? Sí, sí, efectivamente De hecho ya los especialistas están hablando De que tenemos que empezar a acostumbrarnos Aunque eso evidentemente cuesta Porque estamos hablando de muchos siglos En los que las estaciones son las que son Y ahí ya no son las que son Es decir, ya se habla de que hasta diciembre Principios de enero Las temperaturas veraniegas primaverales Van a estar presentes Y el invierno no lo vamos a ver hasta febrero del año que viene Con lo cual eso es un paradigma, ¿no? Distinto al que estamos acostumbrados Bueno, y que perdemos ventaja competitiva Porque nosotros habríamos de par en par Nuestras puertas al turismo Cuando otros las cerraban, ¿no? Si en todos los sitios hace calor Vamos a estar un poco más diluidos Entre los competidores Pero bueno, de momento Hoy se mantiene, por cierto, la alerta Se mantiene Mucho ojo y precaución A los mayores, a los niños Ayer nos mandaban esa foto Con esos 40 grados En la farmacia de Gran Tarajal Desde luego, muchísimo calor Hidrátense bien O vayan al invernadero A hidratarse con esa cervecita Por el Octoberfest Bueno, Noelia, cuéntanos Novedades para esta edición de octubre Donde efectivamente el dinero Empieza a moverse un poquito más De cara a la Navidad Pues vamos a tener unos talleres Adaptados a la no época de otoño Vamos a utilizar materiales naturales Para hacer diferentes talleres En lo que a las actividades Para niños se refiere Lo vamos a tener de parte Del aula naturaleza de Tetir Que comenzó el mes pasado Se unió al equipo de trabajo Y a las actividades Le fue muy bien Y se ha querido mantener También con actividades diferentes Aparte de los productos Que ella elabora y vende Que van a hacer un taller De tejiendo con papel Está todo enfocado Y dirigido a la naturaleza Bueno, no otoño Es el no otoño Para cuando llegue Vamos a estar perfectamente preparados ¿Se mantiene el horario? Sí, mantenemos el horario De nueve y media a dos y media En esta ocasión tendremos Música rock Algo diferente también Overhead, ¿no? Con la banda Overhead Que se vuelven a activar Y bueno, pues han querido Presentar su nuevo formato En el mercado de Tetir En esta edición Aquí hicieron un concierto En directo, por cierto Hace algunos años Aquí, en este mismo plato Les mandamos un saludo Muy grande a todos ellos Es una música Que nos va a poner las pilas Y nos va a reactivar Después del puchero Pucherazo Que nos vamos a comer Claro que sí Este sábado En Puerto del Rosario Alexis, parte gastronómica Si hay algo que está consolidado Aparte de la buena positividad Que tienen los productores Yo creo que no hay ninguno Que se niegue a acudir Al mercado de Tetir Es una cita Que ha cogido un color Pues como ese mercado Que vemos en Teguise Por ejemplo En Lanzarote Y que nos gusta visitar Pues yo creo que La cita con Tetir Ya se ha consolidado así Y no hay ningún productor Que no quiera ir Y la gastronomía Tiene mucho que decir En esa aportación Hombre, la gastronomía Es importante Además, teniendo a los productores Es más lógico Que hubiera la gastronomía Y la novedad Que se ha metido Metió Noelia Con el tema de hacer Show cooking O actuaciones más El mercado gastronómico Acercar un poquito más La gastronomía A los asistentes Que están allí Pues mucho mejor Nosotros este año Vamos con Veganeando Veganeando el restaurante En Invernadero Con el chef Alexis Morales Lo decimos así La idea es Veganeando Porque no ha terminado El verano Es decir Estamos en otoño Pero es Veganeo Y aparte Usamos la palabra Verano Veganear Pues Vegano Porque vamos a hacer Un show cooking Con un plato majorero Que es muy majorero Muy canario Que es la carne de fiesta O carne de colchino O la fritura Vamos a decirla En Fuerteventura Que además El domingo es un día Como que apetece Sí Y a la una al mediodía Oye Hacer una friturita por ahí Y encima vegana Es decir No perdemos nuestra esencia De la cocina canaria Porque es lo que no queremos Como restaurante en Invernadero Aunque somos veganos Lo que hacemos es veganizar platos Entonces queremos llegar Pues a gente A saber que se puede comer Una carne de fiesta Imitando una carne de colchino Sin que sea animal Sorprender ¿No? Decíamos siempre Que el restaurante El invernadero En este caso Todavía tiene una resistencia Por parte de gente Que piensa que nada más Que ofrecen lechuga Y no Puede sorprenderles Esa carne de fiesta Que sabe a carne Y no es carne Y además este plato Que lo que es la carne de fiesta La presentamos en este año En Madrid Fusión Sí En el primer show cooking del lunes Y aquello Ahí lo tiene Tiene foto Fue un éxito La gente no se iba de la cola Sin probar la carne Es la carne vegana Espectacular Fue espectacular Efectivamente Muy rico Y sano Y sobre todo sano La gastronomía El peso de la gastronomía En el mercado Juan Y en el municipio Al fin y al cabo Fíjense lo que acaba de decir Alexis Torri Primero Va a ser una carne de colchino Sin carne de colchino Luego El acto de fiesta No sé cómo Vas a hacer Las salchichas Y todo eso Pero es que además Has innovado En el lenguaje Has inventado Un nuevo término Veganizar Eso no existe Pero acabas de inventarte Un verbo Que seguramente En un futuro No muy lejano Forme parte Del diccionario De la Real Academia De la Rebu Efectivamente Todo viene así Por el uso masivo Hasta que se incluye Yo no sabía decir Eso de veganizar Pero veganizamos Porque hacemos un menú Cada semana De cualquier tipo de menú Sea alemán Sea español Sea gallego Que hacemos un pulpo A la gallega Maravillosa Y partiendo siempre De veganizar el plato Es decir que cualquier vegano Cualquier persona Puede comer un plato Opción vegana Sin tener que haya Sufrimiento animal Y la semana de octubre Todo el menú alemán Nunca No siempre son salchichas Eso te lo dirá Un buen alemán Nicodillo Nicodillo Y no llevamos Salchicha Llevará chucrut Chucrut Llevará chucrut Llevará chucrut Llevará chucrut Que es el filete empanado El escalope Una buena tarta La selva negra Y una felestrude O la tarta de manzana Qué rico Qué rico por favor Hasta ahora de la mañana Bueno en este caso El peso de la gastronomía Para el municipio Hoy estamos hablando Del mercado de Tetir Estamos hablando estos días Sobre la intención De este grupo de gobierno Del mercado municipal Que puede convertirse En un auténtico Mercado gourmet Hay un impulso Gastronómico Juan Sí, sin duda alguna No obstante Yo creo que ya Desde la pandemia Se hizo Se puso de manifiesto El hecho de que Precisamente por la dificultad Que había de conseguir Ciertos alimentos Se potenció Por esa misma vía El producto local El producto de proximidad El kilómetro cero Como se suele llamar Y eso Se ha permanecido En el tiempo Afortunadamente Hasta convertirse Pues en una tendencia Que hoy en día Yo creo que está presente En casi todos los foros En casi todos los eventos En los que De alguna manera Tiene presencia La gastronomía ¿No? Como es en el mercado Artesanal de Tetir Que además Hay una novedad Respecto a A lo que ya Supone Perse La presencia De distintos productos Y es la posibilidad Noelia también Lo puede refrendar De que haya pescado fresco Por primera vez Ajá Con lo cual Es un acicate ¿No? Un estímulo Una oferta más Que Por favor Súper noticia Primicia Vamos a poder Irnos con una cesta Que vamos a traer Queso Verdura Hortaliza Sí En pescado Veganismos Artículos veganistas Varios Y pescado Sí Posiblemente Lo sabremos Antes del viernes Pero posiblemente Podamos tener pescado fresco En esta edición Y se incorporará Para las siguientes También Estamos hablando De una pescadería Estamos hablando De la cofradía Estamos hablando A través de cofradía De cofradía Qué interesante Oye Porque además Alexis Que tenga un restaurante vegano No significa que él no coma pescado En su vida particular Quiero decir No ya en el plano más profesional Oye Qué interesante Que se pueda contar Con este artículo Sí, sí La cesta de la compra Cuanto más variada es Más rica es también Para el cuerpo Y que no tenemos Mercado de abastos Sí Es que sería Un mercado de abastos Al aire libre Sí, sí No, no Yo felicito A todas las ideas A todos los que se participen Cuanto más variedad hay Más posibilidades de hay Más clientes pueden ir Diferentes Esto me pasaba a mí En el Saborea Fuerteventura Sí Que además lo quiero comentar Porque A la consejera Que estaba en ese momento Del cabildo Yo le dije Que el puesto del vegano Del restaurante vegano Debería estar separado Y ella comentaba Es que repugnantes Son los veganos No, no es que son repugnantes Veganos Es que si tú eres vegano No quieres que se le contamine De olores y sabores De todo el puesto de al lado Entonces nuevamente Nos pasó en Tetir Que ella nos puso separados O sea, nos puso algo maravilloso En Tetir Pero en el mercado aquí Pues se ofendió La señora consejera Y bueno Más cosas no voy a hablar Porque no me quiero meter En más cosas Pero sí Felicitar todas las ideas Todo lo que se aporte Al mercado de Tetir Bueno Y también por un tema Entiendo yo Que es de propia señalítica ¿No? Para el posible vegano Es decir Es más fácil decir Tengo una zona vegana aquí Y voy y la encuentro Y luego si quiero mezclar Pues a tener que estar Buscando entre diferentes espacios No se me ocurre Una feria Donde los veganos Estén mezclados Con los pixeros Que utilizan Boloñesa Por ejemplo No, no Y además que es una atracción De forma de atraer Otro tipo de clientes Un tipo de turismo O sea, nuestro restaurante Cuando buscan Restaurantes de Fuerteventura Y hay restaurantes veganos Que ya hay unos cuantos De Fuerteventura O que participan Un porcentaje de veganos Pues puede venir Un turismo mucho mejor Más el turista El cliente que viene No es un turista Que viene a seleccionar Viene a comer lo que hay A disfrutar el momento Y el sitio Entonces cuanto más veganos Hay en Fuerteventura Es otro tipo de atraer Más turismo No solo podemos vivir Del turismo inglés O turismo alemán También el turismo vegano Que viene de todo el mundo No, y que además Tienes unos clientes Con comentarios preciosísimos En la página de Instagram Es una poesía Las cosas que viven Esa experiencia Y que bueno Pues ahí está Que también es un reclamo turístico Bueno, para que llegue La cofradía al mercado Es decir En este verano intenso Como empresa Me imagino el esfuerzo Sí En cuanto a eso Ese pescado La trazabilidad del producto El frío El hielo En fin Y también la voluntad política ¿No? Por intentar Por dignificar también Este mercado Nosotros como empresa Siempre todo lo que podamos Aportarles De hecho Les aportaremos El vehículo de frío De la empresa Para que ellos puedan Asistir En esta ocasión Que es una de las Hándicas que ellos tienen también ¿No? Para poder Mantener esa trazabilidad Y mantener el producto En perfecto estado Para que llegue A nuestra casa ¿Es la cofradía de? Corralejo De Corralejo Puerto Que todos Sí Estamos en lo mismo ¿No? Porque el pescado Y esto hay que decirlo Que para eso le dimos el premio A nuestras cofradías En los premios Onda Fuerteventura Es el sector productivo Que quizá Tiene una menor visibilidad En los mercados Sin embargo Es un producto esencial En los platos Que comemos a diario Y nuestros turistas también Claro Yo creo que precisamente Por lo que comenta Noelia Es decir Es un producto Que requiere De un De un cuidado De una manera De tratarlo Que quizás Es un espacio abierto Con la trazabilidad Con el transporte Que conlleva Para un mercado Pues donde no es habitual Bueno Pues es una experiencia nueva Una oportunidad Novedosa Que seguramente Con los debidos cuidados Y la manera De tratarlo Pues será un éxito Es verdad Que el pescado Que es un producto Nuestro Estamos acostumbrados A verlo en vitrinas Con hielo En los restaurantes No lo vemos Habitualmente En otros sitios ¿No? Sí Normalmente Si es fresco Es de esa manera Habitualmente Bueno Pues habrá que habilitar Las medidas oportunas Para que Para que la podamos Disfrutar también En un mercado Como es el mercado De Tetir ¿No? Que bueno Que yo creo que ha ido Ampliando horizontes Ampliando ofertas Hasta el punto De llegar Pues al pescado fresco ¿No? A saber que será Lo próximo Bueno Pues a saber Que será lo próximo Pero como la cita Es mensual Pues que hay que ir pensando Cada mes En cualquier alternativa Y todas ellas Van a ser muy positivas Lo que está claro Es que el mercado De Tetir Mantiene esta cita Este domingo Desde las nueve y media Hasta las dos y media De la tarde Y bueno Pues abriendo las puertas A todos aquellos ¿Cuántos productores Van ya? Pues Se van a quedar sin carpas Sí Estamos en 47 De hecho Las que solemos Duplicar Por demanda De producto Estamos súper justos En esta edición Porque bueno Cada vez hay gente Que se quiere Gente nueva Hay gente que se quiere Incorporando ¿No? Producto nuevo Y siempre nos gusta Dar cabida Pues para eso mismo También Es una cita mensual Y que la gente Cuando vaya Tenga variedad Variedad de productos Variedad de artículos Aquellos productores Que estén interesados Y nos estén escuchando Ahora mismo Noelia ¿Qué deben hacer? Pues registro de entrada Solicitando puesto En el ayuntamiento De Puerto de Rosario Al departamento De turismo Y desde ahí Ya las chicas Lo filtran Para la empresa Donde procedemos A hacer la selección De productos Y productores Bueno pues aquellos Que todavía estén interesados No tienen que ser Del municipio De Puerto de Rosario ¿No? No Pueden ser Insular Insular Sí Tenemos participación A nivel insular Y en alguna ocasión Nos ha venido Producto de otras islas Que han querido participar También Pero bueno Tiene prioridad El municipio Y la isla Bueno pues Mercado de Tetir Alexis Desde el plano No Mercado de Tetir Pero sí Propietario De un restaurante Atípico Vegano Que cierra los fines de semana Que ha sabido Imponerse De otra manera O es una alternativa ¿Cómo van las cosas? Van bien Bueno no ha sido El verano turístico Que hemos tenido Otros años Se ha venido Mucho más abajo O sea no Pero creo que ha sido general Porque ya he hablado Con otros compañeros De la misma asociación Fuerte Gourmet A la que participamos En ellos Y claro Se ha venido muy abajo No es lo mismo O sea el turismo No sé lo que ha pasado Este año Pero lo que tú dices Si hay calor en todos lados La gente se distribuye mucho Pero también creo que había Otras cosillas por ahí Pero muy bien Trabajamos bien Trabajamos con el público local También bastante Que es lo que más Se ha ido metiendo ahora Y ahora ya estamos llenos De un poco más de turismo Turismo alemán Pues nada Nos vemos el domingo Nosotros actuaremos Sobre la una Al mediodía Haremos un show cooking Ahí Para que un poquito Acercar la cocina vegana Pues a más gente Incluso no solo la cocina Van a estar los olores De la cocina Porque va a oler Todo por allí Espero Jiménez Que esté por ahí A ver si lo pruebas Por supuesto Ponte la cola Porque Y agradecer a Noelia Que siempre se acuerda De nosotros Nos llama Yo no puedo participar más A veces por falta de tiempo Aparte que estoy a punto De ser abuelo Por segunda vez ya Yo creo que hoy Porque ayer tenía una cara Esta mujer Ay por favor Le queremos mandar Un beso enorme A tu hija A Adriel El otro nieto Que tengo ahí Que está hecha en figura Y el nuevo Que viene por ahí en camino Y que ha estado trabajando Hasta el último momento Esta mujer guerrera Menos ayer Que no me falló Porque ella es la que me empana Los filetes y tal Y ayer la che de menos Que ya tuve que hacerlo yo Porque ella estaba muy mal Un saludo a Claudia Buena a Rosa La camarera preferida Rosa maravillosa Como ella dice Por supuesto Que no la quiero Como no las quiero ¿Qué sería del invernadero Sin las dos? Sí, sí, sí ¿Qué sería sin los tres? Que son, vamos Es una familia que acoge Que siempre tiene una sonrisa Y yo creo que nadie Se va igual que entra Es casi una terapia No es solamente un almuerzo O una cena Es una terapia Ir al invernadero Gracias, María Bueno En el caso del concejal de turismo Ya que hablamos de turismo De datos Que efectivamente Y si no que se lo pregunten A la consejera Marlene Figueroa Que está trabajando A toda velocidad Para intentar cerrar Esos acuerdos de comarketing Que parece ser Que no se habían cerrado Y de ahí Bueno, pues esos resultados ¿Cómo atraer ese flujo turístico Que está teniendo Fuerteventura? Hablamos ahora mismo De hoteles en la zona sur Que han colgado El lleno absoluto Al mercado de Tetir Bueno Del mismo modo Que se hace Con otras cuestiones Nosotros tenemos establecida La posibilidad De que en los distintos hoteles Establecimientos extrahoteleros De Fuerteventura Podamos publicitar Los eventos Que desde la consejalía De turismo Desde el ayuntamiento De Puerto Rosario En definitiva Se lleven a cabo No obstante No es una novedad Tampoco que vayan Turistas Al mercado de Tetir También depende De Si confluyen Determinados Factores Por ejemplo Si coincide Con un crucero Si se organiza Porque ya también Noelia lo ha hecho En alguna ocasión Fletar Algún tipo De Guagua Turística También depende De la estación Del año En la que estemos Del mes Del año En el que Se celebra El mercado El hecho De que funcione O sea recomendable Hacerlo No es una novedad De todas maneras Está bastante Extendido Y conocido El mercado artesanal De Tetir Como lo están otros En zonas Que no son Consideradas Especialmente turísticas Y sin embargo Bueno Funciona Funciona Bastante bien No obstante Incluso hay presencia A veces De 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 puestos En los que Cuyos titulares Son No son majoreros Ni españoles Veíamos por cierto En el festival Tram Tram Como Tui Esto es un cambio Ustedes que se relacionan Con los turoperadores Traía Al festival Tram Tram A algunos De los turistas Lo digo porque Los turoperadores Sabemos que a veces Se mueven por un Margen económico Entonces Traerlos a un festival Abierto Que no tienen Ninguna ganancia Es un cambio Hay que agradecerlo Además El formato Del mercado De Tetir Es especialmente Atractivo Para los alemanes En este caso Porque Lo puedes comprobar En Alemania Hay Experiencias como esta Similares En gran parte De Alemania Donde confluye La música La gastronomía Sobre todo Esos dos elementos Y yo creo que Esta es la fórmula También para poder Atraerlos Bueno y además Que al alemán Le encanta La artesanía El contacto Con las personas De aquí Llevarse un recuerdito Nos lo decían En pájara Esta pasada semana Con el día del turismo Los artesanos Si hay mercado alemán Venden muy bien El día del turismo De hecho Vendieron mucho En ese día especial Porque al turista alemán Le gusta llevarse Algo de la historia De aquí Bueno señores Que salga todo muy bien Para la empresa Para los productores Para el ayuntamiento Es un despliegue Técnico Y de trabajo Importante Y para todos nosotros Los vecinos Un día De disfrute Un día de sol Un día De comer algo En los establecimientos De alrededor De llevarnos un pan Recién horneado Y ahora fíjense Incluso hasta una sama roquera Quién sabe Gracias por todo A los tres Que salgan muy bien Gracias Hacemos una pausa Vamos a hablar hoy También del festival Cotilleando Que viene este fin de semana También a esta agenda De eventos Imparable Que está teniendo Fuerteventura De Norte a Sur Hablamos con su Principal organizadora ¡Gracias!